San Marcelo, Papa. En la serie de los pontificios, el Papa Marcelo ocupa el puesto número 30. Fue pontífice por un año, del 308 al 309. Era uno de los más valientes sacerdotes de Roma, en la terrible persecución de Dioclesiano, en los años del 303 al 305. Animaba a todos a permanecer fieles al cristianismo, aunque los martirizaran. El ejido sumo pontífice se dedicó a reorganizar la iglesia, que estaba muy desorganizada, porque ya hacía cuatro años que había muerto el último pontífice, San Marcelino. Era un hombre de carácter enérgico, aunque moderado, y se dedicó a volver a edificar los templos destruidos, en la anterior persecución. Dividió Roma en 25 sectores. En el frente de cada uno, nombró a un presbítero o párroco. Muchos cristianos habían renegado de la fe, por miedo en la última persecución, pero deseaban volver otra vez a permanecer a la iglesia. El Papa Marcelo, apoyado por los mejores sabios de la iglesia, decretó que aquellos que deseaban volver a la iglesia, tenían que hacer algunas penitencias, por haber renegado de la fe durante la persecución. Muchos aceptaron la decisión del pontífice, pero algunos promovieron tumultos contra él, e incluso lo acusaron ante el emperador Magencio, quien, abusando de su poder, no le permitiría inmiscuirse en los asuntos internos de la religión. Expulsó al pontífice de Roma. Según el libro pontifical, el Papa Marcelo se hospedó en la casa de una laica muy piadosa, de nombre Marcela, y desde ahí siguió dirigiendo a los cristianos. Al enterarse el emperador, obligó al pontífice a realizar trabajos forzosos en las caballerías y pesebres imperiales que fueron trasladados a esta zona. El Papa falleció en el año 309. San Marcelo, Papa, ruega por nosotros.